mide 1300 kilómetros. Recorre el estado de California de norte a sur, con desplazamiento entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico, así es la falla de San Andrés, la más temida y peligrosa del mundo. De acuerdo con los estudios realizados sobre esta extensión, es referente de tragedia, de pánico, de terror, dos factores han contribuido a esto, el devastador terremoto de San Francisco que ocurrió en el año 1906 ya que la falla abarca todo el estado de California, uno de los más poblados del mundo. Ahora el director del Centro Sísmico del Sur de California, Thomas Jordan, advierte que está, cargada y lista para temblar. Jordan hizo referencia al gran terremoto en el sur de California en 1857. Una sacudida 7.9 grados en la escala de Richer, tras 159 años de aparente tranquilidad, para Thomas, se acerca la hora de un gran terremoto. De acuerdo con un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, en 2008, se alertó sobre un sismo de magnitud 7.8 grados con origen en la región sur de la falla de San Andrés, que podría causar más de 1.800 muertes, 50.000 heridos y 200.000 millones de dólares en daños. Dos minutos de pánico se prevén. Un estudio presentado hace unos años especuló con que el, Vijone, o gran terremoto, que se anuncia para el sur de California podría ser más devastador de lo que se cree. ¿Cuándo ocurrirá? La información con la que trabajamos los científicos indica que el extremo sur de la falla de San Andrés es en la que es más probable que se produzca un gran terremoto en los próximos 30 años, señala en conversación con BBC Mundo Jennifer Andrews, sismóloga del Instituto de Tecnología de California, Caltech. La parte media de la falla se rompió hace unos 160 años y la parte norte en 1906, provocando el terremoto de San Francisco. La parte sur de la falla no se ha quebrado en cerca de tres siglos y sabemos que durante este tiempo la tensión se ha ido acumulando. Para los expertos ahora es fundamental que las autoridades se tomen en serio la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana de terremotos. Gracias. 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 Gracias.